Es mi orgullo ser de Tlaltenango Es mi orgullo ser Zacatecano Un saludo a todos los paisanos Que no abandonan a su pueblo Yo desde muy joven emigré para el otro lado Huyendo de la pobreza Buscando hacer riqueza Ya pasaron más de 20 años Y a mi pueblo no he regresado Aunque he trabajado duro La riqueza no la he logrado Es mi orgullo ser de Tlaltenango Es mi orgullo allá haber nacido Pero para mi desgracia He vivido más en el extranjero Ya pasaron más de 20 años Y a mi pueblo no he regresado Aunque he trabajado duro La riqueza no la he logrado Es mi orgullo Es mi orgullo ser de Tlaltenango Es mi orgullo allá haber nacido Pero para mi desgracia He vivido más en el extranjero En el extranjero En el extranjero En el extranjero Gracias por ver el video.